¿El matrimonio gay entre dos personas del mismo sexo tiene algo que ver con el matrimonio? ¿El matrimonio gay entre dos personas del mismo sexo tiene algo que ver con el sexo? ¿Has algo que ver con el sexo? ¿Es algo que ver con el sexo? ¿Tiene que ver con el desarrollo de la sociedad? ¿Y es que antes se decía de los hombres homosexuales que no eran normales? O sea que deberían ser diferentes. Y con eso se les quitó importantes derechos. Y también el derecho de convivir como una pareja. Pero si ese derecho es concedido. Uno cuenta con que más o menos el 10% de todos los hombres son homosexuales. Pero no porque lo quieran así. Eso es su destino. Y tienen el mismo derecho de seguir su sexualidad como todos los demás. Entonces cuando buscan una comunidad, también una comunidad que dure con derechos, es un movimiento que está en orden. Si uno eso lo excluye, entonces uno dice, nosotros somos mejores, nosotros estamos en orden y ustedes no. Y por eso entonces se originan esas resistencias. Y que también esos hombres tengan el permiso de vivir su sexualidad juntos. Y a través de eso ellos crecen, se vuelven más humanos. En ese sentido estoy completamente abierto. Y a través de eso. 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 Es apasionante. Y a través de eso. me llamó la atención, el fervor que se produce en torno a Hellinger. Y me pregunta, lo que vimos en Chascomús, lo mismo se da en muchas otras partes? Y mi pregunta es, lo que vimos en Chascomús, ¿verdad? Sí, lo mismo.